Güey, no mames, güey. No sé, güey. No, mira, ya lleva rato solita, güey. Vamos, güey, vamos. Güey, no sé, güey. Es que, güey, es que mi papá se enoja, güey. Güey, no se va a enojar, pentejo. No se va a enojar, pentejo. ¿Cómo se va a enojar, güey? Ya tienes 18 años, güey. Ya estás grandecito. Estas cosas a mí no me gustan. Mira, güey, no mames, güey. Ve, 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 ve. ¿Qué estás haciendo? Güey, no sé, güey. Se está echando algo, ¿ah? ¿Qué estás haciendo, güey? Güey, sí está chida, güey. Es lo que hay para el pueblo, güey. Vamos, güey. Y aparte no traigo mucho barro, güey. Vamos, güey. Yo te la voy a invitar, pentejo. Yo te la voy a invitar. Ya te había dicho, güey. No sé, güey. Yo te la voy a invitar. Ya tienes 18, ya estás grande, ya eres mayor de edad, güey. Ya se puede, güey. Sí, güey, pero... Vamos, güey, mira. No, güey. Yo ya he venido como tres veces con esa misma, güey. ¿Ya la conoces? Ya la conozco. Es bien buena onda, güey. Sí, es de confianza, güey. Sí, es bien buena onda, güey. Yo la conozco. Es bien buena onda. Vamos, güey. Vamos, güey. No sé, güey. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo, güey? Yo la conozco, güey. Qué tonto, güey. Yo no la conozco. Venga, güey. No sé, güey. No, es que no quieres, güey. ¿Qué no quieres? Güey, no sé. Ya vamos, órale, güey. Vamos, vamos, órale, güey. Apúrale. No manches, güey. Parece que quieres no sé qué, güey. Es que no sé. Venga. Ya, güey. No manches, anímate. Ay, deja de grabar esto, güey. No pasa nada, mira. Asu, 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 mira. ¡China! 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 ¡Qué onda, cómo estás? ¿Qué onda, cómo estás? Qué bonito. Ah, ¿cómo estás? ¿Y sigues igual de crostero o qué? Sí, obvio, obvio. Ay. Es mi compa, mira. Acaba de cumplir 18. Ay, ¿a poco ya? Lo traje para que le ayudes a que le dé su regalote. ¿Qué pasó? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, no. No, pero aquí onda, China. ¿Y eso qué, eso qué? No, no, no. Es por frío. Es hombre, güey. ¿Cómo? No, no, no. A ver, a ver. No, no, no. Es hombre. Ella, güey. No digas eso. No digas que sea. Todo está en la mente. Todo está en la mente, güey. Mira, a la meura, a oscuras no se nota nada, güey. Sí, sí, sí. Mira, mientras tenga hoy un que sea de pollo hermoso, güey. No pasa nada, güey. No, no, no. Güey, a ver, ¿cuánto compra una mujer? ¿Eh? ¿Cuánto compra? Mejor una mujer. Como 3,000 baros, güey. Ella cobra, ¿cuánto? 200. 200. ¿Y aparte? La matraca 3,000, güey. Pero es que no es lo mismo, güey. La matraca 3,000, güey. ¿No quieres saber la matraca 3,000, güey? Yo quiero una mujer, güey. No, no, eso no, güey. No pasa nada. Eso ya es cosa del pasado, güey. 2020, pendejo. Es que tienes que experimentar, hermoso. Te voy a dar un regalo bien chido. Ella es bien buena haciendo cosas, ¿eh? Sí, vamos. Mira, batiéndole. Es bien buena ella. No sé, pero que quiera. Vamos, vamos. Mira, tengo un departamento, China. No sé si quieras venir. No, vamos, vamos, todo. Vamos, aquí, vamos, China. No pasa nada. Ay, ya, te pones a Mario Bautista, estás guapo. Ah, no manches. China, ¿pero si no te vas a hacer descuento o qué? Depende. Ah, dos por uno, ¿a qué? Sí, no, pues, sí. China, te lo encargo mucho, ¿eh? Déjamelo aquí. Te lo encargo. ¿Sí quieres o no? ¿Sí quieres o no? Es que no puedes estar jugando tampoco, güey. ¿Quieres jugar conmigo o qué, cabrón? ¿Quieres jugar? Lléguenle. No, 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 no. Lléguenle, lléguenle. Ah, sí. Ahí está, güey. Sí quieres, sí quieres. Sí, lo espantaste. Mira, tienes bien espantado. Es que conmigo no sé, güey. Sí quiso, sí quiso, sí quiso. Sí quieres, sí quieres. Güey, o tienes más dinero? ¿Tienes más dinero? ¿Quieres pagarle a otro, cabrón, o qué? Mírenselo, 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 mírenselo. Mírenselo, mírenselo. Sí quiso. Sí quiere, sí quiere. No quiere el voto, sí quiere. Ahí está. ¿Te gusta el chocolate? Sí. Ay, te lo voy a hacer el chocolate. ¿La vainilla? No me gusta. Y te lo voy a dejar, te pasaba fresa Sí, también Así, rostita como fresa, te la voy a dejar Bueno pues, ya ya me voy Aquí te lo encargo, eh Ya está, a ver, a ver, dale Ya aquí los dejo, eh Ay, Dios, qué grande Va quedando, qué grande Te gusta el ametrallador, ahí te voy a Ocupan otra cosa Sí, me puedes pasar tres huevos, por favor Ahí te van los aplausos del gobernador Ay, Dios mío, qué grande No, es que no Está quedando grande, ¿te gusta la matraca? Entra, entra Ay, cabrón ¿Qué, no estaba espiando, güey, eh? ¿Qué? No, güey Ay, cabrón, qué piensas Todo chido, güey, pero pensé que era diferente ¿Qué pensaste que era? Pues es que yo la vi en la esquina, güey Mira, no, no, yo te buscamos la mitad del pastel Es repostera, güey, es repostera Sí, ¿qué pensaste que era? Pero ella trabaja en la esquina reposteriando Sí ¿O qué pensaste que era? No, 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 no Para eso te pensaba pidiendo dos huevos, te dijo de chocolate, de chocolate, de vainilla, de vainilla ¿O qué pensaste que era tú, güey? Pues yo, mira, aquí está Abafate el otro de arriba para tus 18 ¡Chau, chau!